Hola, buenas tardes. Soy Clara Armengou, Project Manager en DOJ, y hoy querría haceros un pequeño tutorial en cómo ingresar manualmente o automáticamente metadatos en DOJ, vuestro contenido, el contenido de vuestras revistas. Es muy fácil, pero hay que tener en cuenta unas cuantas cosas. En primer lugar, quería deciros que DOJ no cosecha metadatos automáticamente. Sois vosotros, los editores, los que tenéis que enviarnos los metadatos a nosotros. Pues veamos. Las cuatro maneras principales de subir metadatos en DOJ son, primera, ingresar manualmente los datos. Esto es lento, pero es una manera muy sencilla. Segundo, subir un XML a través de la pestaña Upload Article XML. Después, si tenéis una revista en OJS, utilizar OJS, que hay un plugin especial. Y la cuarta manera, y esta es más complicada y no la vamos a hablar en detalle, es utilizar la API de DOJ. Pronto tendremos la posibilidad de utilizar también CrossRed, pero esto más adelante. Veamos. Pues en primer lugar, vais a la web de DOJ, ya la conocéis todos, ingresáis en vuestra Publisher Area, todos vosotros deberíais tener un nombre de usuario y una contraseña. Y aquí, pues veis vuestras revistas. Yo tengo una revista de test, es una revista sin sentido, pero que se nos servirá para hacer este equipo. Bueno, pues como he comentado anteriormente, la primera manera de subir metadatos es entrar los metadatos de manera manual. Vais a esta pestaña, clicáis, y cuando se abre, pues empezáis a entrar los metadatos. Yo tengo aquí unos preparados para ir un poco más rápida. Artículo. Si tenéis todo de hoy, lo ponéis, si no lo tenéis, no hace falta. No es obligatorio. Autores. 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 Actualmente. la clave URL donde está el texto completo en este caso fecha de publicación 12 del 9 del 2018 y ahora aquí muy importante seleccionar el ISSN correcto si esto no el ISSN no es correcto no se subirán los metamatos en este caso este journal no tiene ISSN print por tanto utilizaremos solo el ISSN online online version volumen 1 issue 3 y aquí añadimos el artículo el artículo se ha creado de manera correcta aquí podríais volver a vuestra revista clic en el artículo que he subido que he subido en el 2018 y este es el artículo que he subido ahora mismo autor, autora en este caso etcétera veamos, pues ahora os mostraré la segunda manera de entrar entrar metadatos que es subiendo el XML directamente aquí estamos aquí estamos en esta pestaña esto es una manera mucho más automatizada pero tenéis que fijaros que esté correcto el XML para saber si el XML es correcto os podéis bajar nuestro XML y nuestra plantilla de XML lo clicáis aquí y se os bajará como veis voy a escoger un archivo en el XML que tengo aquí preparado con el XML y lo subo ya está este archivo está esperando para ser procesado como veis aquí dice que está pendiente refrescamos la página y podemos ver si se ha ingresado de manera satisfactoria o no como podéis ver ya se ha ingresado este de aquí ahora podéis volver a vuestra revista y comprobar que se ha ingresado aquí lo que podéis ver vamos a captar lo de contenido podéis ver como si siguiente artículo se ha ingresado también autor etc voy a volver a la misma pestaña donde estaba antes para mostraros cómo puede fallar el sistema suele fallar porque tenéis errores en vuestro XML ahora voy a voy a subir un XML incorrecto entonces voy a ir pues voy a ir a la misma pestaña a la misma pestaña como si Vamos a subir, vamos a revisar la página, y aquí lo hice. ¿Cómo podemos saber por qué ha fallado? Aquí tenemos ShowErrorDetails que nos dice que este ISSN no es correcto, por tanto, no ha podido subir el artículo. La siguiente manera de subir artículos a vuestra revista es utilizando las herramientas de OJS. Si vuestra revista está en OJS, tendréis que hacer esto para que se suban vuestros datos automáticamente. Voy a ir a esta revista, que precisamente la que tengo en test, es la revista de OJS. Si vais a Tools, herramientas, no sé si lo entendéis en español, Import-Export, y aquí tenéis el plugin de OJS. Para poder activar este plugin es importante que tengáis la clave de vuestra API. Para tener una clave de vuestra API, tenéis que enviar un e-mail a feedback, feedback at bioej.org, feedback arroba bioej.org. Yo misma os activaré la clave de API en vuestra cuenta y entonces ya podréis automáticamente depositar artículos en VueAZ. Alternativamente, también podéis buscar cualquier de los artículos que tengáis en esta revista, exportarlos, así, clicando en Export, y estos artículos ya tendrán el XML validado para DOJ. Perdón, que no he seleccionado nada. Podréis dar los artículos y descargaros un artículo cualquiera, este mismo. Lo exportáis y se descargará en vuestro PC. Y entonces podríais volver a ir a vuestra pestaña, subir el artículo que ya estará formateado con la plantilla de VueAZ. O si no, enviarla automáticamente mediante la clave de API. Finalmente, una manera más automática de enviar artículos a VueAZ suele ser mediante directamente la API de VueAZ. Pero esto solo lo utilizan en editoriales muy grandes. La información sobre la API la podéis encontrar en nuestra página principal. y necesitaréis probablemente ayuda técnica. Por tanto, yo recomiendo que hableis con vuestro servicio en vuestra biblioteca o en vuestra biblioteca. Bueno, espero que os haya sido de ayuda. Y por favor, contactad conmigo a clara.bio.jade.org Gracias. 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 Gracias.